Contreras cuando Love Machine está llegando a la cita con el destino a lo que se inició hace algunos meses en la capital de la República Mexicana y este estadounidense se ha venido a recuperar de una lesión severísima, tuvo que ser tratado y tuvo que ser sometido a una terapia con una bota ortopédica y esto es verdaderamente emocionante, mi amor es mi le ha cedido la bandera estadounidense a la queridísima doña Victoria Aguilera vaya ambiente Raúl Sarmiento señoras y señores, llegó el momento, llegó el clímax de esta situación hoy conoceremos un rostro, hoy terminará una máscara en la lucha libre la del estadounidense Love Machine o la del mexicano Blue Panther señoras y señores, las pasiones están divididas, el ambiente es sensacional y estamos notando algo que está totalmente fuera de lo que conocíamos hay tres referis arriba del rin, ahí los tiene usted, está Medina, está Pompín y está el güero Evangelio y sube el representante de la comisión de lucha libre y escuchemos el anuncio para explicarles todo les voy a suplicar un segundo de su atención por favor debido a las quejas que han existido en contra del gato Montini la honorable comisión de boxe y lucha del departamento del distrito federal en acuerdo con la empresa mexicana de lucha libre han llegado al acuerdo de que suban tres referis para esta lucha un referi para cada caída, previo sorteo ante el doctor Pedro Ortega comisionado de la H, comisión de boxe y lucha realmente interesante esta situación, muy interesante y ahora lo importante va a ser el sorteo, Poncho aquí tenemos la bota ortopédica Raúl Sarmiento esto es para la historia que yo recuerde Miguel Hinares nunca se había presentado este fenómeno la primera caída será referiada por el popular Pompín bueno pues ya han escuchado ustedes en una sola caída Raúl este gato Montini puede echar a perder aquí la fiesta vamos a ver ahora quién va a referiar la segunda Roberto Rangel y la tercera caída por el gato Montini habría nada más que señalar que podría ser que Montini ya no refiriara porque eso puede acabar en dos sí, totalmente de acuerdo buena apreciación en esta lucha sin empate y sin injusto máscara contra máscara lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda el campeón mundial de peso medio del consejo mundial de lucha libre en la esquina técnica en la esquina técnica la máquina del amor bien amables amigos de televisa bienvenidos a lo superlativo de la lucha libre profesional después de esto como dice Sergio Esquivel el enorme poeta yucateco después de esto no hay nada y nos vamos señoras y señores a la cadencia a la objetividad de Raúl Torriento iniciamos con patadas voladoras por parte de Lomachín que lleva a las esquinas rápidamente tomando la ventaja sobre Blue Panther Panther en problemas y recibió el golpe de antebrazo pero reacciona y está tratando de darle la vuelta a la tortilla sin embargo ahí está Lomachín pateando tratando de tomar la iniciativa del inicio aquí está uno de sus castigos preferidos llevando contra la lona a su contrario están fuera del ring lo está estrenando ahí en la esquina fuerte golpe en contra de Panther uno más la repetición y va por el tercero ahí está ya Panther en serios problemas en tan solo dos minutos ya está semi noqueado lo lleva al centro del cuadrilátero lo castiga así el estadounidense uno dos y por poco por poco se escribe la historia de la primera caída déjenme decirles que por parte de Lomachín como sé está precisamente en inglés Norman Smiley Black Magic así es y allá va a las alturas Lomachín ¡Vuala! ¡L'equipo Panther! se quitó Panther el vuelo fue fracasado y empieza el castigo a la pierna empieza la demolición del mexicano allá va Panther castigando fuerte y entonces se levanta y dice otra, otra y mucha gente se levanta y dice que sí también Lomachín tiene muchos seguidores y ahí sigue ese castigo sin clemencia con fuerza con rudeza y lo saca del ring y allá abajo vamos a ver qué sucede por parte de los rudos otra vez no hay asistente así que lo va a llevar a castigar de esta manera tú me lo hiciste yo te la regreso y uno y va por el segundo ahí está y va por el tercero voltea a la gente y le dice sí o no y la gente dice que sí y Panther voltea a todos lados y ahí está el tercero tú me lo hiciste yo también y lo patea y de esta manera Panther el luchador mexicano del norte de nuestra república mexicana está tomando ahora ventaja va el inicio de lucha Miguel Inés así es lo que llama poderosamente la atención es que las simpatías están divididas y bueno pues estoy viendo que se inclinan ligeramente en favor de Blue Panther los aficionados a pesar de que es rudo Panther lo están apoyando en esta batalla así es y Panther sigue su ataque golpe con las dos manos sobre la cabeza de su rival lo sube al rim lo va a llevar al solo de cuerdas no prefiere golpearlo el mismo ahora sí lo está sacando para pasarlo de esta manera ahí lo está sacando cuando es de esta hora Love Machine con muchos problemas Panther se anima va a buscar a la gente y la gente está con él muchas muchas máscaras en la tribuna de Panther ahí está llevándolo con ese candado a la lona para castigarlo nuevamente ha sido una primer caída rápida de muchos castigos y en la tribuna el grito de México México ahí está ese castigo castigando fuerte a los brazos y golpeando las cosillas y ahora nuevamente Panther toma vuelo lo azota quebradora quebradora bien puesta lo deja ahí lo está lastimando de la columna vertebral el pompín se acerca no oye el yes ahora sí ahí está el pompín escuchó el yes y la gente se levanta porque Panther tiene la primer caída el hombre del norte de la república mexicana está logrando aquí poner las cosas a su favor Blue Panther parecía que azotaba el rival pero le llevó a la quebradora la pinta puso impecable Alfonso Morales vamos a ver lo que iba a hacer aquí estamos con un medio cangrejo aquí aparece el pompín con el medio tirabuzón el medio tirabuzón vean esto que es una toma a base de pura fuerza tal parece que iba a ser desbocadora y lo cambió en el viaje para ser quebradora esta es una innovación de Panther y vieron ustedes la manera de castigar y mientras hablamos el grito de México México aquí en la arena México realmente es emocionante nuevamente la repetición el castigo de tirabuzón para posteriormente venir al golpe y entonces acomodarse de esta manera vaya capacidad del maestro Panther que es un rudo que tú admiras Miguel sí efectivamente eso sí tiene razón Raúl porque reconozco la calidad de luchador muy completo un hombre que es rudo por temperamento pero que lleva la técnica en las venas vimos ese candado a los brazos para después sí efectivamente daba la impresión de que aplicaba una desbocadora cambió en el aire el giro y se lo llevó a la quebradora el güero Rangel ya está arriba del ring si Love Machine logra ganar esta caída vendrá Montini si no Montini o perdón el señor Medina porque yo creía que no le iba a decir Montini ya me estoy equivocando el señor Medina no regresaría ya se acabaría la lucha conoceremos el rostro de Love Machine o se empatan las cosas para decírselos Miguel Hinares gracias Raúl aquí estamos en esta segunda caída en graves problemas en la máquina del amor Love Machine vean ustedes la clase de Blue Panther nuevamente la quebradora ahí se dio cuenta que le duele a Love Machine y lo ha llevado a la quebradora ahora está castigando la pierna derecha precisamente la pierna que le lesionó a Love Machine en graves aprietos Roberto Rangel el referir le está indicando que había cuerdas de por medio y aquí se puede meter en un problema Blue Panther vamos a ver protesta Black Magic second de Love Machine los aficionados apoyando a Blue Panther bueno vean ustedes el doble tirante aquí a los brazos contra Love Machine metiendo ahí la rodilla una variante de la tabla marina vean ustedes a Blue Panther ahora está incorporando a Love Machine lo va a proyectar contra las cuerdas esquiva Love Machine y allá va con su golpe en antebrazo ha reaccionado la máquina del amor vean ustedes escuchen mejor dicho ha buscado Love Machine increíble Andrés Baroña en verdad increíble la gente por primera vez está metida en la lucha y está apoyando a un rudo pero aquí le tocó a este rudo ser el mexicano y esta lucha viviendo sus mejores momentos en esta segunda caída aquí se ha llevado Machine al Blue Panther al toque de espaldas Love Machine ahora está haciendo esta evolución se lo lleva nuevamente con las espaldas planas dos y rompiendo perfectamente antes de la tercera palmada el maestro lagunero Blue Panther y se escucha el grito desde las alturas Panther Panther un codazo ahí se lo lleva espaldas planas uno dos el ataque tenaz por parte de Love Machine a base de patadas trata de sacarle la rendición a Blue Panther ahora hacia afuera del cuadrilátero y va por el Love Machine vaya lucha esta vamos a ver ahora que intenta un candado ahora de frente y vamos a tener este suple abajo del cuadrilátero aplicado por Love Machine Roberto Raquel contando bien tiene que contar el referee y bueno pues aquí está ahora la plancha nos dio la impresión de que regresaría al cuadrilátero simplemente se impulsó desde las cuerdas de Love Machine en una plancha hacia afuera del cuadrilátero está regresando ya Blue Panther va por el Love Machine así le está estrellando en uno de los postes de este cuadrilátero fuerte el castigo contra Blue Panther una segunda caída de auténtico tormento para el maestro lagunero aquí están regresando ya antes de la cuenta de los 20 segundos Love Machine y Blue Panther va por el Love Machine lo está incorporando una lucha de Máscara contra Máscara aquí está la desnucadora aplicada por Love Machine contra Panther vean ustedes como se giró perfectamente Panther y se está tornando ya dramática la batalla aquí trata de llevárselo en rana invertida vean ustedes el esfuerzo de Panther para no caer aguantando y aquí se lo lleva en rana invertida el conteo de Roberto Rangel dos segundos únicamente se incorpora Love Machine va contra Panther lo está azotando de esta manera acciones que suceden en el centro del cuadrilátero al fondo Love Machine va a las alturas a la tercera balando ahí de la Máscara para azotarlo ahí en la lona vean ustedes en las condiciones que ha quedado Blue Panther se lo lleva Machine nuevamente al toque de espalda dos antes de la tercera palmada bueno pues en algunos momentos da la impresión de que a Love Machine le faltan recursos aquí está el abrazo del oso invertido y un martinete y que va a hacer Raquel está descalificando a Love Machine está descalificando a Love Machine la primera caída la perdió a Love Machine y pierde esta segunda por la vía de la descalificación así que doctor Alfonso Morales una victoria para Blue Panther pero esto es merecido este es un martinete que está proscrito de la lucha libre profesional está ganando la máscara pero puede quedar fuera de lo que es la lucha libre profesional esto está proscrito de la lucha libre esto es ilegal esto no se vale muy acertado Mr. Justicia Roberto el Güero Rangel una sabia decisión se han acabado carreras de grandes luchadores mexicanos un martinete que puede tener lesión a nivel de vértebras cervicales nivel de problemas de médula ósea y esto no se vale puede haber concluido aquí la carrera de Blue Panther bueno pues aquí está el médico de Rindan ustedes vámonos a la baca de la repetición aquí estaba Love Machine preparando el abrazo del oso invertido este es el abrazo del oso invertido pero aquí va a venir el martinete aquí está vaya castigo tremendo y no dudó Roberto Rangel no contó rápidamente se fue y levantó la mano de Blue Panther que aplica bien el reglamento Roberto Rangel lo ha aplicado correctamente doctor Miguel por eso es Mr. Justicia esto no se debe esto no se debe de hacer y ustedes niños en su casa les rogamos por favor que no lo hagan esto es manejado por profesionales pero esto es ilegal esto no puede continuar y muy cerca de la escena está ahí nuestro compañero y amigo Raúl Sarmiento adelante Raúl gracias Alfonso bueno vamos a acercarnos aquí al güero Rangel para que nos explique el porqué de su decisión parece que es un martinete y está prohibido fue un martinete fue un martinete el martinete está prohibido la lucha libre completamente que el señor no entendió lo cierto yo 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 ok pues ahí está la explicación muy clara ya llega la camilla el doctor ordenando que se trate con mucho cuidado a Panther y aquí estamos viendo la repetición nos la naran en el palco así es vean la forma en como mil amores mil está prácticamente siendo descalificado con un martinete aquí le están aplicando los primeros auxilios están inmovilizando y esto verdaderamente como comunicadores Miguel Hinares nos llena de terrible angustia porque pudo haber acabado puede haber acabado la carrera de un estupendo luchador el maestro Panther inclusive aquí en la magia de la repetición se puede observar como gira pero sin control la cabeza Blue Panther al momento de caer esto es criticable a todas luces doctor Alfonso Morales la actitud de Lone Machine este Lone Machine mal mal muy mal muy mal así es fuera de todo deportivismo la actitud de Lone Machine ahí el señor Ortega miembro de la honorable comisión de box y lucha del distrito federal llamándole la atención a la máquina del amor un lance que está prohibido de la lucha libre profesional mexicana una nueva recomendación para todos los niños esto no se hace por favor niños no imiten lo que ven aquí los lances de los luchadores sobre todo este terrible martinete que puede acabar con la vida inclusive de un luchador yo recuerdo a un luchador en Chamaco Ramos cuando vamos a volver a apreciar la repetición el giro Miguel observen como gira la cabeza Panther al momento de caer vamos a ver aquí está aquí está girando la cabeza fuera de todo control y aquí Roberto el güero Rangel estaba decretando la descalificación aquí lo van a despojar hay que recordar la carrera del Chamaco Ramos un hombre que tuvo problemas a nivel de articulación efectivamente así es doctor Alfonso Morales vean ustedes la actitud aquí se llevaban ya en camilla a Blue Panther vean ustedes la actitud dicen que la imagen vale más que mil palabras censurable la actitud de Lord Machine vamos a conocer el rostro de este luchador estadounidense y no solamente va a perder la máscara doctor ha perdido el cariño de los asesorados así es vamos a escuchar a Vitorino que es la voz de la lucha libre profesional un hombre que debe de alzar la cara que debe de decir cuál es su nombre aquí lo tienen ustedes pues a mí me da la impresión de que este luchador ya lo conocíamos en las siglas de la NWA a través de las transmisiones que Televisa ha estado generando vamos contigo Raúl Sarmiento bueno estamos muy cerca y bueno si no me equivoco Arturo Alfonso pero vamos a escuchar al sonido local acercamos inclusive nuestro micrófono su atención por favor el luchador Lord Machine dice llamarse Art Art sea originario de Oregon Estados Unidos con una edad de 25 años y 4 años de usar máscara señoras y señores ya lo escucharon ustedes y si Alfonso efectivamente señores Art vamos a pedirle nuevamente al anunciador que nos lo repita todos los datos para que queden confirmados y enseguida les digo quién era en la NWA respetable público nuevamente les vuelvo a decir que Lord Machine tenía 4 años de usar máscara tiene actualmente 25 años de edad originario de Oregon Estados Unidos y su nombre Art Art ahí está ahora está pidiendo el micrófono del sonido local momento mi casa mi casa Estados Unidos mi nuevo casa aquí mi mi amor México México arriba la más y si usted quería saber quién era en la NWA pues sí él era el hechicero aquel luchador que conocimos en las transmisiones de la NWA todo un estrella en los Estados Unidos un figurón definitivamente Alfonso que ha venido a perder esa máscara que utilizaba cuando luchaba fuera de Estados Unidos ahora aquí en México la ha perdido esa internacional Alfonso y realmente es un figurón de la lucha libre y mira nada más dónde ha venido a perder la máscara nos llevó el reporte médico de que todavía está un poquito mal pero ya recuperó la conciencia el luchador mexicano Blue Panther de tal forma que este mil amores mil señoras y señores se llama Arturo Arte 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 así es efectivamente doctor Alfonso Morales una derrota aquí para este gladiador la máquina del amor estamos aquí en la marcha de la repetición ver esto aquí lo va a llevar para ahí yo pensé que iba a ser un reglete y quebradora pero lo somete con un martinete que no nos cansaremos de decir que la lucha libre es como es una actividad profesional mientras tanto aquí Mister Justicia estaba decretando aquí vamos a ir a otro ángulo de la repetición este luchador el hechicero en el circuito profesional de la NWA en el centro cívico cop allá en Connecticut fue un luchador extraordinario vean la forma en como fue descalificado todo el peso muerto cayó sobre las vértebras cervicales del maestro Fante en el orgullo de Gómez Palacio Durango mientras tanto aquí estaba continuando este mil amores mil long machine de esta forma y de esta manera Víctor Contreras ahí lo quería someter fue prácticamente imposible que la seguridad de la arena México ahí aparecían los funcionarios de la empresa mexicana de lucha libre sometiendo a este hombre que había perdido de una manera inimaginable así es perdió la cabeza long machine perdió la máscara y perdió creo el cariño de los asesorados que a final de cuentas es lo más importante doctor Alfonso Morales bien señores y señores con esta postal estamos llegando al final de esta gratisima visión de compartir con ustedes 120 minutos de la mejor lucha libre del mundo a través del canal de las estrellas de Televisa la unidad móvil número 3 a cargo del ingeniero Sergio Soria en la producción y en la dirección Antonio Rocha con la asistencia de Gregorio Núñez en el color Andrés Maloña la crónica siempre objetiva y clara de Raúl Sarmiento el orgullo de Costco Matepec Veracruz y la poesía hecha lucha de Miguel Hinares Alfonso Morales recuerda que la mejor lucha libre del mundo está por Televisa nos veremos pronto